La torre inclinada de Pisa sorprendentemente sigue en pie, sobreviviendo a numerosos sismos a lo largo de los años. Una nueva investigación dice que es la interacción única entre la base de la torre y el suelo blando en el que se encuentra, lo que le ha ayudado a montar las ondas sísmicas. A medida que las olas del terremoto alcanzan la torre, la torre de alguna manera cabalga sobre las olas y no se mueve. La tierra se mueve, pero la torre no se mueve, como si montara las olas. Así que si la tierra hubiera sido rígida, las olas habrían golpeado la torre y probablemente colapsaría. Los ingenieros europeos, incluidos los de la Universidad Roma III y la Universidad de Bristol, instalaron instrumentos sísmicos alrededor de la torre. Descubrieron que el suelo de abajo, combinado con la altura de la torre y las grandes paredes de mármol, proporcionaban una interacción dinámica y perfecta de la estructura del suelo. El suelo debajo de la torre era un lecho prehistórico que hacía que el suelo allí fuera más suave. Irónicamente, es el mismo suelo el que hizo que la torre se inclinara precariamente en un ángulo de 5 grados. La estructura de 14,000 toneladas se construyó entre 1174 y 1370. Los ingenieros ahora son optimistas de que se mantendrá erguida para las generaciones venideras. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.